Depe de semana 17, otra Davis contra Pedro. Abalto un papá. ¿Cómo le coge esas rodillas? ¿Cómo le coge esas rodillas? Sí, claro, le estaba valiendo. ¡Vamos, Davis! Yo he hecho Injustice con Pavita. ¿Cómo se parece? No, 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 no han hecho Injustice con Pavita. Yo no juego Injustice, ¿no? No, ok. Este juego me parece como todo. Es que hay mecánicas que no le paraman tanto. Hay varias cosas que yo no entiendo. Yo pensé que era muy bueno, pero... Sí, es todo raro, no me gusta. O sea, me parece que ese sistema que tiene Injustice, me parece que el único que lo maneja bien es Killer. Ah, sí, claro, claro. O sea, el resto es todo como extraño, yo no sé, bro. Yo he visto que es todo raro, todo miento. No me acostumbro. Y marica, y viendo si es un putado de chet, que pedeza. También. Se desinfla la mayoría, marica. Eso no es el que dispara, dispara, dispara. Ah, sí. Es así, bueno. Yo creo que es puro Jacky Drake. Cargó barras y agachó, tru, tru, tru. Ah, me salió el teleno, no así, así, sino así. Y así el puinto. ¿Qué bienísimo? Lo que era un error en Halo 1, que disparaba para el pinche rebotaba la bala, ahora es una bella. Y acá.